La empresa de cemento que está siendo construida por parte del CEDEM en el departamento de Oruro tiene un avance del 68% y comenzará a funcionar en 2018. Conozcamos más de esta planta. Con un avance general del 68% y 46% en la construcción, la planta industrial de la empresa público productiva de cementos de Bolivia, Ezebol, ubicada en la comunidad Gerullo, municipio de Caracolio, distante a 37 kilómetros de Oruro, pasó de ser un terreno de 9 hectáreas, desolado y sin una sola infraestructura construida en 2014, a una planta en proceso de construcción en 2017, misma que promete ser la planta más grande de Bolivia y Latinoamérica en pleno funcionamiento para el 2018. Ezebol es construida por la empresa número uno en el mundo, como es Polisius, teniendo la mejor tecnología alemana. Apoyada por la empresa SACIR, valoriza a quien cuenta con una alta calidad en obras civiles de origen europeo, al igual que IMASA, que realiza los trabajos de montaje. A la fecha, los trabajos de implementación y montaje de Ezebol generaron 252 empleos directos, entre contratistas y subcontratistas. Del total, 119 personas son comunitarios del lugar. Actualmente, esta planta tiene una capacidad de 3.000 toneladas de clinker día y está emplazada en un área más o menos de 9 hectáreas y el predio es de unas 37 hectáreas. Contando con la última tecnología, esta planta es totalmente amigable con el medio ambiente, siendo comparada en su funcionamiento con un reloj suizo, al tener que encontrarse muy próxima al yacimiento calcario, su principal materia prima. Así como tal, con esta capacidad, tenemos una autonomía de unos 120 años. Tenemos una, aproximadamente según nuestro estudio minero actualizado, tenemos unas 120 millones de toneladas, ¿no? Se nos da para esa cantidad de años. Ezebol contará con un precalentador de unos 135 metros de altura, necesario y suficiente para el silo de polvo crudo de 10.000 toneladas, contando a su alrededor con los molinos de cemento y crudo, llegando a ser los más grandes de Bolivia. El horno, por encontrarse a la altura, a 4.000 metros de altura, está dimensionado para una capacidad de 3.000 toneladas a esta altura. Si ese mismo horno lo llevamos a nivel del mar, tiene una capacidad de 4.500 toneladas. La planta, al ser totalmente automatizada, tanto en el sistema de monitoreo y control, lo que la hace más eficiente, llegando a producir 1.3 millones de toneladas de cemento al año, sin utilización de agua, para su funcionamiento, por lo que se requiere energía eléctrica. La capacidad de esta planta, en realidad, más o menos, imagínate que toda la ciudad de Oruro, la mitad del consumo de la ciudad de Oruro se va a hacer acá en consumo eléctrico, ¿no? Es impresionante el consumo de un ciclo de energía eléctrica. Una vez que entre en funcionamiento, se programa un mantenimiento anual. El que será necesario se tome 22 días para realizarlo sin producción. Estamos preveyendo que durante el primer semestre de la gestión 2018, se volante tanto en las pruebas al vacío como en las pruebas con carga. Al ser una empresa que busca responder la demanda nacional de cemento, toda vez que año tras año el sector de la construcción crece aproximadamente un 10%, los precios de la bolsa de cemento a la población serán más bajos, proyectando menos de 50 bolivianos. De manera directa va a generar en el orden de 500 empleos directos y de manera indirecta en el orden de 3.000, 3.500 indirectos. Si bien el gobierno central invierte en la construcción de esta planta de cemento, la gobernación de Oruro tiene el compromiso de invertir en carreteras para garantizar el acceso al lugar y la electricidad en la zona. Se espera que con esta planta que se está construyendo en Oruro y la planta de cemento que se iniciará en su construcción en Potosí, se pueda regular el mercado de la bolsa de cemento disminuyendo a menos de 50 bolivianos. Economía en breve.